Buenas tardes. En nombre de vecinos del barrio Moreno, les quiero contar, detallé algunas cosas que nosotros estuvimos moviéndonos todo el año pasado, pidiendo ayuda, pidiendo seguridad. Comunidad de Calchaquí, ayer nos tocó con profundo dolor despedir a Mimi, vecina muy querida de nuestro barrio Moreno, barrio que nunca hizo oídos sordos a lo que viéndose sucediendo en Calchaquí. De ahí que hace unos años nos agrupamos de manera presencial y luego formamos un grupo de WhatsApp. En ese grupo, vecinos de barrio Moreno por Seguridad, estaba Mimi, para pedir a las autoridades. En ese momento, acontecieron varios hinchos de entraderas y robos. Por ese motivo, el 25 de junio de 2021, nos recibió a un grupo de vecinos, el entonces, no sé si es hoy, coordinador del Ministerio de Seguridad Zona Norte, Nicolás Nardón. A él, a él se le dio a conocer por nota todos los sucesos acontecidos en el barrio, pidiéndole su intervención, pidiéndole por seguridad. El 22 de julio, también del año pasado, otro grupo de vecinos se reunió con el señor Intendente. El pedido seguía siendo el mismo. Seguridad en barrio Moreno. En el grupo de WhatsApp que hacemos mención, donde estaba Mimi, ya se manifestó en ese momento, con mucho temor porque habían entrado a su patio y seguían entrando. Atravesados por el dolor, la impotencia, exigimos a quien corresponda el esclarecimiento de la muerte de Mimi. Y por ella, por su familia, por nuestra comunidad y por todo que lo merecemos. Justicia. Gracias. Gracias.